¡Wow! Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas Y los padres les decían que tal vez ellos irían Siempre que primero terminaran los deberes de la escuela El primero no quería nada de eso, solo las estrellas Y las vio bien grandes cuando el padre atienda en el detalle Lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo pa' la calle El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo En un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine Como Linda Blair y como Charles Johnson El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella Reluciente en la solapa de su clásica chaqueta Y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas El cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto Y gracias a tres botellas consiguió salir electo en la licitación Para el proyecto de un hotel de cinco estrellas El menor del quinto era distinto, ni quería, no podía No sabía conformarse con estrellas de mentira Y hoy acaba de mandar una postal desde las tres marías Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas